Te doy la bienvenida al canal Zen4Life, un canal lleno de contenido tanto de productos como de talleres que te ayudan a crecer en tu negocio. Hoy vamos a hablar de Transfer Factor Recall. Transfer Factor Recall es un complemento alimenticio con ingredientes para el sistema nervioso. Nuestra vida cotidiana es más exigente que nunca y cuesta encontrar el equilibrio entre trabajo, familia, ejercicio físico y vida social. Estamos ocupados a todas horas, todos los días, lo que conlleva un importante esfuerzo mental. El sistema nervioso es una red compleja que se encarga de coordinar y controlar las funciones del cuerpo. Se divide principalmente en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. El cerebro procesa la información y toma decisiones, mientras que la médula espinal actúa como un canal de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. El sistema nervioso periférico se encarga de conectar el sistema nervioso central con los órganos y músculos. Está formado por nervios que transmiten señales hacia y desde el sistema nervioso central. Se divide en dos partes, el sistema nervioso somático, que controla las acciones voluntarias, y el sistema nervioso autónomo, que regula funciones involuntarias como la respiración y la digestión. El sistema nervioso utiliza células especializadas llamadas neuronas para enviar y recibir señales eléctricas y químicas. Estas señales permiten que el cuerpo responda a estímulos del entorno, coordine movimientos y mantenga funciones vitales. Cuidar el sistema nervioso es fundamental para nuestro bienestar general. Este sistema es el encargado de coordinar y regular todas las funciones del cuerpo, desde los movimientos hasta las emociones y la percepción del entorno. Veamos algunas razones por las que es tan importante. 1. Control del cuerpo. El sistema nervioso permite que nuestro cuerpo responda a estímulos externos e internos, lo que es esencial para nuestra supervivencia y adaptación. 2. Salud mental. Un sistema nervioso saludable está relacionado con un mejor estado de ánimo y una menor incidencia de trastornos mentales. Cuidarlo puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. 3. Desempeño cognitivo. Mantener el sistema nervioso en buen estado contribuye a una mejor memoria, concentración y habilidades de aprendizaje. 4. Prevención de enfermedades. Cuidar de nuestro sistema nervioso puede ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas y otros trastornos que afectan la función cerebral. 5. Calidad de vida. Un sistema nervioso sano mejora nuestra calidad de vida, permitiéndonos disfrutar de actividades diarias y mantener relaciones sociales saludables. Para cuidar tu sistema nervioso, es importante llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente y gestionar el estrés. Transfer Factor Recall es un producto con ingredientes que pueden ayudar a la salud del sistema nervioso. Detalles del producto. Detalles del producto. Dale un impulso a tu cerebro con Transfer Factor Recall, una fórmula más inteligente para la salud del cerebro que contiene magnesio y una mezcla exclusiva de zinc o biloba, antioxidantes y otros nutrientes herbales que han demostrado mejorar el funcionamiento del cerebro. Transfer Factor Recall también contiene Transfer Factor para educar y mejorar el sistema inmunitario. Toma tres cápsulas vegetales diarias para respaldar una mejor función de la memoria y el aprendizaje y una circulación saludable hacia el cerebro. Características principales. Contiene Transfer Factor certificado para educar las células inmunitarias. Promueve la función saludable del cerebro a través del respaldo de la circulación de la sangre. Contiene ingredientes comprobados para respaldar la salud del cerebro, tales como Upersi serrata, Bacopa monnieri y Hinkgo biloba. Respaldo primario, la salud del cerebro. Respaldo secundario, sistema inmunitario, envejecimiento saludable y salud cardiovascular. Los factores de transferencia son la sabiduría inmunológica de la naturaleza que ayuda a su cuerpo a reconocer, responder y recordar posibles amenazas a la salud. ¿Qué ofrece Transfer Factor Recall? El magnesio contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Los extractos de Brahmi y de Hinkgo pueden ayudar al mantenimiento de la función cognitiva, concentración y memoria. Recall también contiene colina y los aminoácidos L-cisteína, L-tirosina y L-glutamina, así como la fórmula For Life Trifactor. Elaborado en Estados Unidos con ingredientes de buena calidad, provenientes de diferentes partes del mundo. Para comprar productos, habla con la persona que te invitó a conocerlos. Recuerda que los suscriptos al canal Zen for Life reciben una notificación de cada nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.